Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Jesús Adán Maso Espinal, en su octavo aniversario de fallecimiento, intención de la esposa y familiares. En acción de gracias por el cumpleaños de Luz Miriam Gil Valencia, intención de sus hermanas. En acción de gracias por el cumpleaños de Luz Mari Chavarriaga y Ángela Gómez, por la salud de Antonio Salazar, en la intención de su familia, y por la salud de Valeria Zapata Camargo y Luz Helena Zuleta, intención de la familia. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística, a este momento privilegiado del día, donde le entregamos a Dios nuestro corazón. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a reconciliarnos con su amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le enseñaste y haz que protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Ellos dijeron, venga, tramemos un plan contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escuchan lo que dicen mis oponentes. Se paga el bien con el mal, pues me han clavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida Pero yo confío en ti, Señor, te digo Tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Salve, Señor, por tu misericordia En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra El que quiera ser grande entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros Que sea vuestro esclavo En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra En Dios pongo mi esperanza Y confío en su palabra El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Subiendo Jesús a Jerusalén Tomando parte de los doce Les dijo por el camino Miren, estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado A los sumos sacerdotes A los escribas Y lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los gentiles Para que se burlen de él Lo azoten y lo crucifiquen Y al tercer día Resucitará Entonces se le acercó la madre De los hijos de Cebedeo Con sus hijos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No saben lo que piden ¿Pueden beber del cáliz Que yo he de beber? Contestaron Podemos Él les dijo Mi cáliz lo beberán Pero sentarse a mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos Para quienes lo tiene reservado Mi padre Los otros diez Al oír aquello Se indignaron Contra los dos hermanos Y llamándolos Jesús les dijo Saben que los jefes De los pueblos Lo tiranizan Y que los grandes Y que los grandes los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande Entre ustedes Que sea su servidor El que quiera ser primero Entre ustedes Que sea su esclavo Igual que el hijo del hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate por muchos Palabra del Señor El no entendimiento De lo que Jesús Quiere decirnos A cada uno de nosotros Cuando nos llama Y nos invita A ser parte de su iglesia Puede ser quizás Uno de los mayores males Que podamos padecer Aquellos que acostumbramos La eucaristía Que queremos estar cerca de él Hoy Hemos escuchado el ejemplo De dos grupos de personas Que no han entendido Adecuadamente Lo que el Señor Les está diciendo Quizás Porque de pronto El intermediario O la forma en que Se les fue dicha No es lo que esperaban O lo que les gusta En la primera lectura Hemos escuchado Un grupo de personas Que están en contra de Jeremías Y un pasaje Muy curioso Que pareciera Que hubiera sido tomado Como de alguno De los barrios De nuestra ciudad Pues son cosas Que aún todavía Suceden en nuestra cotidianidad Mire lo que están diciendo Vengan Vamos a hablar mal de él Y no hagamos caso De sus oráculos Estas personas No pudieron comprender El mensaje Que Jeremías Les había llevado Y todo lo contrario Estaban persiguiéndolo Hablando mal de él Y lo querían destruir Cuando nosotros No comprendemos Adecuadamente La palabra de Dios Queremos acabar Destrozar Aquellas personas Que verdaderamente Lo viven Porque no soportamos Siquiera un poco El hecho De que haya otro Que sea capaz De entregarse más Al Señor Y que yo No sea capaz De vivir esto En el evangelio La madre De los cebedeos Es un poco Más atrevida Jesús Les está diciendo Que va a entregar La vida Que lo van a asesinar Que se van a burlar De él Que le van a hacer Cosas Que de pronto Cualquier persona No quisiéramos Que nos hicieran Y aún así Después de escuchar Todo lo que va a padecer Lo único Que se le ocurre pedir Es que sus hijos Tengan un asiento De honor En el reino De los cielos No han podido Comprender todavía Que para poder Alcanzar La plenitud La resurrección Hay que pasar Por un estado De cruz Así nos sucedía A nosotros ¿Saben por qué No entendemos La palabra de Dios? Porque no queremos Asumir las responsabilidades Que estas contienen Es más fácil decir No, tranquilicémonos El Señor nos ama Nos perdona Relajémonos un poquito Porque como no queremos Asumir en un estilo De vida cristiana Entonces Es más fácil Quedarnos con la parte Del evangelio Que nos conviene Y no con la que Deberíamos vivir Verdaderamente A profundidad Que es la que me hace Pasar por la cruz Así Nos quedamos Sin entender Nos quedamos Sin llevar A profundidad Del evangelio Porque nuestro Estado de confort Me invita A quedarme Con el pedacito Que me gusta Y lo demás Pareciera Que ni siquiera Lo escuchamos Hoy la invitación Entonces Es a que cada uno De nosotros En esta cuaresma En la que vamos Se avanzando Pueda comprender Este ejemplo De Cristo Un Cristo Que se entrega Un Cristo Que nos ama Un Cristo Que se dona Un Cristo Que se sacrifica Un Cristo Que no tiene miedo Verdaderamente De pasar por la cruz Este domingo Escuchamos El pasaje De la transfiguración Y después De la transfiguración Cristo Lo que hace Es que Baja de la montaña Y se va a dirigir Hacia Jerusalén Porque quiere Entregar la vida Nos gusta El estado De comodidad Como querían Los discípulos Armar allí Tres chozas Pero tenemos Que aprender A bajar De la montaña Porque una vez Tenemos experiencia A Dios Es para darlo Y donarlo A los demás Pidámosle pues Al Señor Que este pasaje Del Evangelio Y de la primera lectura Que hemos leído El día de hoy Nos ayude A entender Verdaderamente Su palabra Pidámosle a Él Que abra A nuestros oídos Que abra Nuestro entendimiento Que cada uno De nosotros Pueda comprender A profundidad Este misterio Insondable De su palabra Que quiere transformar Nuestra vida Y una vez Cada uno De nosotros Pueda Desarraigar De sí Aquellas prácticas Que no nos llevan A ningún bien Podamos entregarnos De una manera Más libre Y transparente Al amor De Dios Que esa Eucaristía Que estamos celebrando Entonces Nos ayude Y nos empuje A una verdadera entrega Al Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el siglo Ahora y siempre Por los siglos Amén Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Oh 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 Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira con bondad Señor La ofrenda Que te presentamos Por este intercambio De dones Líbranos De las ataduras Del pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Damos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has establecido Generosamente Este tiempo De gracia Para renovar En santidad A tus hijos De modo que Libres de todo Efecto desordenado Vivamos las realidades Temporales Como primicia De las realidades Eternas Por eso Con todos Los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo Eres en verdad Padre Con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que Ofrezca en tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde Sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque El mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo A nuestro arzobispo Ricardo Su obispo auxiliar Mauricio Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a cantar Junto la oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Madre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga Nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dios Amén 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 Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí Y de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí Y de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Es digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El Hijo del Hombre No ha venido para que le sirvan Sino para servir Y dar su vida En rescate por muchos Y dar su vida Háblame Señor Si estoy durmiendo Que pueda yo servir De siempre fiel Que pueda yo en tu altar Estar sirviendo Y en tu templo vivir Como Samuel Despiértame del sueño Para oírte Y dame el corazón Como el de un niño Que yo como Samuel Pueda decirte Señor Tu siervo Escúchame aquí Que yo como Samuel Pueda decirte Señor Tu siervo Escúchame aquí Oremos Te pedimos Señor Dios nuestro Que esta Eucaristía Prenda de inmortalidad Sea para nosotros Causa de salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos los que nos acompañan En la Eucaristía Aquí hemos colocado Cada una de sus intenciones Siempre oramos De manera especial Por todos nuestros enfermitos O aquellas personas Que tienen alguna dificultad De salud Muchas personas nos dicen Padre Ore por nosotros Ponga nuestra intención Otros vemos la misa Pues aquí hemos colocado Las intenciones De todos Los que nos piden oración A los sacerdotes del canal Que bueno Que mantengamos La fe y la esperanza De que en esta cuaresma El Señor Nos va a ayudar A cada uno de nosotros A perseverar Antes de terminar Nuestra oración Como lo hacemos Todos los miércoles Por Emolia San José Enseñanos José Cómo se es No protagonista Cómo se colabora Sin imponerse Cómo se ama Sin reclamar Cómo se avanza Sin pisotear Dinos José Cómo se vive Siendo número dos Cómo se hacen Cosas fenomenales Desde un segundo puesto Explícanos José Cómo se es grande Sin exhibirse Cómo se lucha Sin aplauso Cómo se avanza Sin publicidad Cómo se persevera Y se muere Sin esperar un homenaje Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Que tengan un feliz día Y que María Santísima Los acompañe Gracias Padre María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte Y por hijo me adoptó A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Con gran sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María de Nazaret María de Nazaret